Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos chavales a Black Ops 4 Estamos aquí jugando una partidita, vamos a ver que tal Vale, los controles no están bien puestos, me encanta Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Vale, vale, aquí hay gente, vale, muy bien Vale, os preguntaréis chicos, por qué no están puestos los controles Básicamente, porque, está tumbado, está tumbado chaval Madre mía, está tumbado el hombre ese, hostia puta, que campero Madre mía, bueno chicos, estamos aquí en la partida de Fury Ranger, Black Ops 4 y voy a decir Black Ops 2 chaval, madre mía Black Ops 2, te imaginas, que me ha reventado, me ha reventado, me acaba de pegar chaval Madre mía, voy con la XV9 o algo de eso, es un nombre bastante peculiar Pero, es un arma que me gusta mucho, la verdad, es un arma que, que me gusta bastante Ese tiene que estar por aquí seguro tumbado, tío, efectivamente Pero como sabe que estoy, me da en la cabeza el cabrón, ¿sabes? Mira, se mueve y se, madre mía, solamente hace eso, ¿no? Esto es un sensor de mierda Hijo de puta, sabía donde estaba en cada momento, ¿sabes? Hemos empezado, estamos empezando bastante mal, pero bueno Mejor es como se termina la partida, chicos Ya lo sabéis, que ni nada Efectivamente, que veo otro Está ahí, está vivo Ah, está muerto Vale, le tengo puesto tres accesorios a este arma Tío, en serio, el pavo, ¿cómo coño no ha muerto ese hombre? Madre mía, esta es la primera partida del día, chicos Ya sabéis que yo también puedo manquear, ¿vale? Que no penséis aquí que yo soy el puto amo ni nada Que yo también manqueo, ¿sabes? Por ahí va uno Ahí va otro Madre mía, tío, está súper tocado el hombre, tío En serio Madre mía, pero como que no muere, tío Si le pego en la cabeza Le estoy pegando un montón de balas, tío What the fuck Le pego un montón de balas y el hombre no muere, ¿sabes? Cuestión del tema Madre mía, me reventa Madre mía Qué guay Empezamos bien, estamos muy bien, ¿eh? 6-6 6-6 que voy ¿Se han sacado un helicóptero enemigo? Espero que no Espero que no Aquí la verdad que las armas con silenciador se notan un montón en el daño, ¿eh? La verdad Se nota un montonazo Y la gente es buena, tío La gente se nota que hay gente muy buena cuando Eso me gusta Pero a la vez, para sacarme los vídeos no vea Lo que me cuesta después, ¿sabes? Ahí está Madre mía Vale, buena La ha matado, está bien, está bien Vale, tienen que aparecer ahora por el medio, ¿eh? Tienen que aparecer por aquí Hostia, tío Qué puto cerdo, chaval Qué puto guarro, tío En serio, estabas ahí Ostras, tío Qué camperillo, ¿eh? Mira, lo ve, tío Me revientan, macho No entiendo, ¿eh? De ver Hostia, me ha reventado ese Ah, bueno, ese no ha sido, tío Madre mía, vámonos Venga, vámonos Le tiene que jugar con un fantasma, tío Vale Por favor 8-10 8-10, chaval La peña, ¿cómo campea? Vale Me cargo a ese Hay uno ahí, ¿eh? Cuidado Vale Vale, cuidado Cuidado Ahí Pero hay ese hombre cogiendo el paquete de ayuda Pero hay ese hombrecillo cogiendo el paquete de ayuda Y ese hombre ¿Y la gente cogiendo el paquete de ayuda? ¿Vamos? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Ya Me hierro a mí Uf Ha cogiendo el paquete de ayuda Ha cogido uno el paquete de ayuda Vale Me voy de aquí Me voy de aquí Que hay uno Perfecto Me giro Que tiene que aparecer por aquí seguro ¿No? Que raro Vale Tira el UV Tiro esto Este está aquí Efectivamente Aquí va a venir este ¿Dónde va? Por ahí ¡Uh! Que de gente ¡Ah! Me saca el helicóptero Vale, está guay Está guay, chicos Estaban campeando por allí En los cabrones O estaban apareciendo por ahí Pero puede ser Hostia, que de gente, ¿no? No ha matado a ninguno ¿En serio? No ha matado a ninguno, ¿eh? Solo me han matado a uno Vale, sacas el Tempest Venga Sacamos Tempest Sacamos Tempest Vale, helicóptero Buena, helicóptero ¡Uh, chaval! La que te acabas de llevar, chaval ¿La que te acabas de llevar? Ha sido brutal No, lo siguiente ¡Ay! Que pensaba que lo iba a... Le había dado, tío Pensaba que lo había dado, tío 13-8 que voy No, 23-12 Bueno, pues en la primera partida Sin del día No está nada mal, la verdad Madre mía Se está sacando a la porra El helicóptero mío Se está sacando a la porra Ahí hay uno, tío ¿Dónde está? Coño, me ha asustado Qué gente, tío Por eso no sé dónde está Madre mía Pero qué haces aquí campeando, tío Pero qué campero soy, tío Ah, pero está el helicóptero Yo lo sé, lo sé Sé que están campeando por eso, chavales A ver si me vais a decir algo Y seguro que están campeando Porque está el helicóptero tuyo Lo sé, chicos Lo sé, lo sé, lo sé Ah, que atrás tengo uno ¿Dónde estaba ese hombre? Ah, que... Y mis compañeros no lo matan Interesante cuestión, la verdad Muy buena esa, eh Que mis compañeros no maten Ve, déjalo pasar Vale, te puedes morir Te puedes... Te tienes que morir Estás obligado a morirte Tengo atrás aún What the fuck ¿Y este hombre? ¿Y ese hombre? ¿Y este hombre? Vaya skin guapa tiene ese hombre, ¿no? Me acabo de dar cuenta ahora Vale, muer... Ah, te debería haber muerto, tío Te deberías haber muerto, compañero Derrota, chaval Derrota, en serio ¿Cuánto me he sacado? 35-14 He quedado primero Mi equipo es bastante malo, sinceramente El otro equipo es mejor, eh El otro equipo queda 22-12 23 Uah, tío, se ha notado, se ha notado Pero bueno, no pasa nada, chicos Voy a pegar un pequeño corte a este vídeo Y vamos a ver la siguiente partida Por supuesto, chavales Antes de nada Bueno, no, a lo mejor no hago corte Y me veis así, guante tal, ¿vale? No tengo problema La cuestión, chicos, de todo Por cierto, daros las gracias a todos Por el apoyo que ha tenido Nuestro querido blog De congreve, la verdad Se agradece un montón, chicos Muchísimos comentarios Muchísimos likes Creo que hemos superado El récord de likes, la verdad Tendré que verlo Pero lleva ya, creo que Unos 40 y pico Si no me equivoco O... Vamos a verlo Vamos a verlo en directo, chicos Vamos a verlo aquí en este like A tope Lleva ahora mismo Os lo digo ahora Así que ahora 93 likes, chicos 93 likes, chavales Muchísimas gracias De verdad Y bueno Estaréis viendo este vídeo ¿Vale? El cual hoy No os voy a hacer directo Básicamente porque A lo mejor no hago esto directo Esta semana Porque A lo mejor sí No lo sé Supongo que a lo mejor No hago un directo el viernes No lo sé Porque, chicos Me tengo que entrenar Con el equipo De las Quad Fiendas Chavales Ya sabéis que este sábado Me voy a Madrid otra vez A jugar las Quad Fiendas Con el equipo de Rumi Y tenemos que entrenar Bastante fuerte Aparte también tengo exámenes Del grado superior Que tengo que estudiar Y a lo mejor no tengo tiempo Lo único que tengo tiempo Si eso es para grabar vídeos Dejarlo subido Y de paso Os voy contando cositas, chicos Así que bueno Mapa de Hacienda Duelo por equipo Vamos a ver Qué tal se nos da esta partidita La verdad Vamos a coger En vez de un subfusil Vamos a coger ahora Un fusil de asalto ¿Vale? Vamos a ver qué tal Se nos da con este fusil de asalto Pero bueno Vamos a verlo Vamos a coger el Profest Otra vez Vamos a cambiar de clase Y vamos a usar Vamos a usar Podemos usar la Rampage O Vamos a usar mejor El subfusil otra vez Venga, sí Vamos a utilizarlo Mucho mejor Y bueno, chicos Básicamente Hoy no habrá directo El miércoles Me ha pasado una cosa Con Uncharted Bueno, me ha pasado algo En general Con la Play Le he tenido que formatear entera He perdido los datos de Uncharted Así que no os preocupéis Que intentaré jugar Todo lo posible Y rápidamente Uncharted Para dejar Donde estaba Por el directo, chicos Porque nos quedaba Un directo para finalizar la serie ¿Vale? Así que El juego, perdón Y así que bueno Pues vamos a intentarlo Hacerlo Por supuesto Tendréis vídeo ¿Vale? No tendréis vídeo Porque muchas veces Pues no puedo decir esto Porque tendré que entrenar Con el equipo Es que tenemos que entrenar Bastante fuerte Porque si no Si no entrenamos Nos pueden comer en el torneo Y la verdad que quiero ganar En el torneo Sinceramente Quiero ganar Bastante fuerte ¿Sabes? Pero bastante fuerte Ha consumido muchas balas el hombre Pero oye Cada uno A su tiempo ¿Sabes? Me la acaban de quitar ¿Dónde está, tío? What the fuck ¿Me ha disparado otro? ¿O sí el mismo siempre? Vale, sí el mismo siempre No me da cuenta Que me estaba disparando Ese hombre tan rápido ¿Sabes? Pero bueno, vale, vale Ok, ok, venga No pasa nada Don't worry, be happy Don't worry, be happy Uy, chaval La estaba disparando yo, compañero La estaba disparando yo Vale, creo que hay otro, eh Creo que había otro Por ahí vienen dos Por ahí vienen dos Voy yo Buah, tío Los dos a la B, tío Qué lástima, coño Venga, no pasa nada No pasa nada Vamos a intentar No estoy buscando la mejor partida del mundo Eso hay que decirlo No estoy buscando la mejor partidita Pero Esta gente la verdad que son buenecitos No son nada malos, eh Son buenecitos Pero bueno Vamos a intentar matar todo lo posible Que es lo que yo quiero Y ya más adelante iré Porque es que el domingo es el día El único día que pude jugar a la play, tío Fue el único puto día que pude jugar a la play Y me puteo un montón Porque yo quería hacer el directo el sábado Pero no pude ¿Por qué? Porque no pude Estaba Tenía que hablar con Tenía que quedar con mis amigos Con mi pareja y tal Y no pude grabar el sábado Porque yo tenía ganas de hacer directo el sábado Pero no pude Bueno, ya lo visteis, ¿vale? Ya lo comenté el domingo Vale, el cual Bueno, pues nada La verdad Es que hay uno, creo Es que hay uno, eh Efectivamente Casi me revienta, tú Este hombre por aquí Perfecto Tiro un a V Vamos a tirar Vamos a tirar por aquí abajo ¿Vale? Nos vamos a tirar mejor por este lado Porque este lado la verdad es que se me da un poquito mejor La verdad Se me da solamente un poquito, eh Tampoco tanto Pero se me da un poquito mejor A ver, es que hay gente Y... ¡No! ¡Qué lástima, tío! Me he quedado muy poco para sacarme del puto Ataque Hearthstone de eso Pero bueno, no pasa nada No pasa nada Nos tiran un contra Eh... 20, 20 Que vamos ahí Joder Está la partida igualadiza Está la verdad Está la partida muy igualada, eh Vale Cuidado Cuidado Le luceamos Le luceamos Ah, se me ha escapado Se me ha escapado, tío Abajo ni nadie Qué extraño Vale, tienen que venir por aquí seguro, vamos No, no viene nadie Qué extraño, ¿no? Dos de mis compañeros están por aquí Tienen que venir por aquí seguro, tío Es que está claro, tío Tienen... A ver, efectivamente Ve tú Ve tú que tenía que venir por aquí, tío Es que estaba clarísimo, macho Pero muy claro, eh Vale, muerto Perfecto Voy a tirar esto Para dar por culito un poquito Y... Abajo Abajo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está por aquí, eh Que hay uno Perfecto Perfecto Vale, este es mi aparatito Ok Bueno, chicos Y... Chaval A tu casa Te ha salido un poco caro la jugada Pero, oye Me ha salido también bien a la vez Me ha salido bastante bien Buah Me ha reventado, tío Cómo me ha aparecido ahí No he entendido ese respawn, eh Ese respawn sinceramente no lo he entendido para nada, eh Para nada, para nada, tío Bueno, chavales Lo que estoy haciendo, vale Esto es primer... Allí estuve jugando Ayer estuve haciendo un directito y tal Jugando un poquito Y, bueno, para ir practicando Probando armas nuevas Y todo ese rollo Como siempre hago Porque a mí me gusta probar armas nuevas siempre Por armas diferentes No siempre la misma Porque me aburro La verdad No sé cómo me ha matado ese La verdad Le deja muy tocado de vida Estoy probando distintos accesorios con las armas También para ver cómo Porque yo creo que a lo mejor en el torneo Prohíben cosas y tal Y no nos dejan probar todas las armas Que deberían, ¿sabes? Y claro Hay que... Hay que probar todas las armas Va a ser perfecto Me voy a meterle un chute por aquí Me voy a meterle un chute por aquí Mi compañero ha aparecido por aquí atrás ¿No? En teoría, sí Mi compañero ha aparecido por aquí atrás Acabo de matar a uno por aquí Hostia, el perro acaba de matar a uno por aquí No me da ni cuenta, ¿sabes? No da ni cuenta Vamos, perro Mata tú Va tú Tío, desde la cadera ¡Oh, chaval! ¡Uy, chaval! Ha sido buena, ha sido buena No me ha disgustado esa aguadita Vale, 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 vale Acaban de morir Están todos apareciendo por allí Por lo que veo Vale, a ver si... Aquí hay gente, ¿eh? Por el... 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 De esto ¿Cómo se llama esto? Madre mía, me estoy perdiendo Yo solo me he perdido, ¿sabes? Yo solo me he perdido con este mapa, tío Yo solito Marcando objetivos Arriba hay uno Mierda Vale, menos mal que... Puede subir entero Eso me gusta Eso me gusta un montón Que pueda subir Vale, bueno, la ha matado Vale, vamos Pues tiene que haber gente, seguro Efectivamente ¡Perfecto! Eso se llama coger respao, ¿eh? Bastante fuerte, ¿eh? Eso se llama coger respao muy fuertemente Me mata Me mata, me mata, me da Aquí hay uno, ¿eh? Aquí hay uno ¡Ah! Me mata por detrás y por delante, chaval Por detrás y por delante What the fuck Ese respao, tío ¿Qué cojones? Ese respao me ha dejado todo grillado, ¿eh? Me lo dio de verdad Hay algunos respao que... Ojoito, tienen que cambiarlo O tienen que arreglarlo, ¿eh? Porque... Hostia puta, tío Eso no te lo creen ni tú, tío Ese respao Que ha hecho por ahí ¿Vale? Ese torreto supongo que será aliada, ¿no? ¿Quién y nadie? No Nadie por aquí Por el medio Por el medio Por el medio Por el medio hay gente ¿Vale? No puede ser Se ha matado Uf, cuidado No sé ni... No sé cómo coño me he salvado la vida La verdad es ¡Eh! ¡Mierda, tío! En serio Yo buscando aquí a la pelle No encuentro a nadie ¿Cuánto voy? 25-9 Bueno, la verdad Tampoco va tan mal la partida Pero ojo Ojito, tío Ojito que... Matan Uf ¡Uy, chaval! ¡Uy, chaval! ¡Uy, chaval! Que casi pillo por dos Pero he estado rápido, ¿eh? La verdad He estado muy rápido Vale Vale, uno muerto Creo que me van a perecer por aquí Ahí viene uno Vale Cuidado Vale, está por ahí Cuidado Respound Vale Y había otro por aquí Pero creo que se ha ido por allá Sí Yo creo que ese tío se ha ido por ahí Y no me ha dado tiempo a matarlo Obviamente Por el medio hay un pavo Cuidado Por el medio hay un nota Y victoria Perfecto, chicos Perfectísimo Hemos ganado 29-9 No está nada mal 23-14 Los demás Y bueno, no está nada mal Me he sacado yo la última Me encanta Me he dejado jugada Vamos a verla Ese por ahí Ese por ahí Perfecto Me ha gustado mucho la jugada La verdad, ¿eh? Hay que decirlo Y a ese que me cargo Perfectísimo, chicos Chicos, de verdad Gracias por ver los vídeos Gracias por apoyarlos Sois los putos Amos Os quiero un montón De verdad Gracias por los apoyos Lo que falta, chicos Es que compartáis mi canal A Tutiplen Que compartáis mis vídeos A vuestros amigos Si aún conocido No veis Todavía no sabéis Quién soy yo De quién ven los vídeos Díceselo ya del tirón, compañero Díceselo Que le va a merecer Mucho la pena ver mis vídeos, chicos Así que nada Como sabéis Hoy no hay directo Supongo que tendréis este vídeo Básicamente Así que muchísimas gracias Feliz lunes a todos Por supuestísimo Espero que os haya gustado Y muchos de vosotros Antes de finalizar el vídeo Estoy siendo un poquito largo Pero muchos de vosotros Me preguntáis ¿Vas a dejar de subir Call of Duty antiguo? No, chicos Mañana tendréis a lo mejor Rock to Ball O Black Ops 1 O Black Ops 2 Lo que sea, chicos Lo que sea Pero no voy a dejar de subir Call of Duty antiguo Me encanta Lo que va a ver A lo mejor Pues va a ser mucho contenido De Black Ops 4 Obviamente Porque me está gustando mucho Pero tranquilos Que haré el vídeo Cuando llegue a Prestigio 1 Haré un vídeo Hablando sobre Qué me ha parecido Call of Duty Black Ops 4 Chicos Aquí me despido Espero que os haya gustado Que compartáis el directo Like si os gustó Dileme si no os gustó Nos vemos en el próximo vídeo Y besos para todos Chau Chau Chau